El curso es un curso pensado desde la universidad para personas con discapacidad intelectual de entre 20 y 40 años y el objetivo es que, como todas las demás personas, ellas tengan la opción de pasar por la universidad y formarse aquí antes de ser empleados y trabajadores el día de mañana. El curso busca que ellos, con las distintas materias que van a realizar, adquieran las competencias que hacen falta para ser empleados competentes el día de mañana en el área que elijan, respetando también su perfil de orientación vocacional. ¿Se entiende que hay una capacitación especial atendiendo cada una de las dificultades? En realidad el armado del curso está pensado respetando las características particulares de aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual, pero presentándoles una formación integral que tendría cualquier otro alumno, digamos. O sea, la idea es que la propuesta sea inclusiva y que ellos tengan acceso a formación integral que hasta hace mucho tiempo en realidad estaba bastante vedada para unas personas con discapacidad intelectual. ¿Y ahora se ha abierto ese campo, digamos, laboral, como para que ellos puedan luego incluirse? Estamos avanzando en eso. Obviamente cuesta un montón. Hoy por hoy, en realidad, la inserción laboral de cualquiera está complicada, así que obviamente la inclusión de alguien con discapacidad, sobre todo intelectual, un poquito más. Pero sí, claramente, hay más conciencia social general sobre la discapacidad. Se han dado pasos importantes en inclusión educativa y eso hace que ahora tengamos la obligación de avanzar en el paso que sigue, que es la inclusión laboral. ¿Está abierta la inscripción o de qué manera funciona? La inscripción está abierta toda esta semana y la semana próxima, aquí en la facultad, en la sede de UCA Paraná, así que se pueden conectar directamente con el Departamento de Psicopedagogía para pedir entrevista informativa y de admisión. Gracias. Gracias.